Estas gozando con la mejor música y el mejor ambiente con DJ Carlos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estas gozando con la mejor música y el mejor ambiente con DJ Carlos ¡Gracias por ver! Estas gozando con DJ Carlos El malvado me ha engañado y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Estas gozando con la mejor música y el mejor ambiente con DJ Carlos ¡Gracias por ver! Y al fin sucedió ¡Gracias por ver! Y al fin sucedió Y al fin sucedió Y al fin sucedió El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque sendía un solo día para verte a ti Amin' Amin' Y Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más, decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más No más No más No más Hola amor Escribo esta carta con tinta del dolor Pues traicioné y lastimé la delicada flor de nuestro amor Hola amor Entiendo las cosas, todo estaba tan bien Soy un idiota, el más idiota Pues te hice daño con esa traición Te lo pido, no quiero quedarte La luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota, el más idiota Ya sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche digo que me escuches Y yo te quiero decir, quiero pedir Perdóname 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 Quiero que me escuches, pues te quites tú Los almas quieren fin Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir Y yo te quiero decir, yo te quiero decir, yo te quiero decir Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me mientes así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así?